hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno por aquí me encuentro en la farmacia de Walgreens vamos a estar aprovechando unas ofertas tengo este por de gastas 15 te van a regresar 5 dólares en Walgreens cash reward tengo este otro de gastas a 25 y te regresan 7 dólares en Walgreens cash reward vamos a ver qué ofertas podemos aprovechar con uno de estos por aquí les comparto que la compra que voy a aprovechar va a ser la oferta de las cremas estas de L'Oreal del colágeno estas están a $13.99 aquí en la tienda en línea les compartí que están a $12.49 como ustedes quieran aprovechar esta oferta si ustedes quieren aprovechar en la tienda y tienen algún pearl pues lo podemos hacer aquí ya que nos van a quedar pues completamente gratis si es que tenemos un pearl de gastas 15 y te regresan 5 entonces $13.99 hay un cupón digital de $12 de descuento en la compra de dos más aparte hay un cupón digital digital de $2 que es cupón de la tienda para cada una entonces vamos a pagar $13.99 la segunda mitad de precio que serían $6.99 así que por las dos serían un total de $20.99 recuerda que si tú quieres utilizar un pearl y el cupón de Walgreens te afecta para esos pearls entonces tienes que descontar $4 dólares y vas a sacar tu matemática después de esos cupones aquí mi total es de $16.98 ya calificamos para el pearl que yo tengo de gastas 15 me voy a estar descontando $12 en cupón voy a pagar $4.98 pero me van a regresar $5 dólares en Walgreens cash reward quedando la compra completamente gratis más ganancia de 15 centavitos ok esta oferta te queda completamente gratis me encantó esta oferta de verdad que está súper buena y aquí solamente quedan tres vamos a llevarnos estas está el cupón de $12 dólares en la compra de dos cupón que tenemos digital de la tienda de Walgreens de $2 dólares para cada una oferta que me voy a estar aprovechando van a ser en los rastrillos estos del skin de me estos están en especial esta semana a $6.99 compras dos y vas a recibir una catalina de $4 dólares hay dos cupones en la aplicación de $4 dólares de descuento que ahí está el cupón el cupón el cupón es para cada uno entonces aquí cuánto vamos a estar pagando por este por las dos vamos a sacar nuestra matemáticas serían $6.99 por dos es un total de $13.98 vas a descontar $8 dólares en cupones vas a terminar pagando $5.98 pero te van a regresar una catalina de $4 dólares te quedan a $1.98 $0.99 o $0.99 cada una entonces esta oferta está súper buena este está buena para poder pagarla con algún pearl si tienes que tienen por aquí yo voy a estar juntando mi compra con el pearl te gastas la cantidad de $25 y te van a estar dando la cantidad de $7 dólares en Walgreens cash reward ok entonces aquí les voy a sacar la matemática cuánto lo que vamos a pagar serían $13.99 de lo que es este las cremas L'Oreal la segunda te quedaría al 50% que serían $6.99 recuerda que tienes que descontar los dos dólares de cada crema que serían menos cuatro dólares tu compra es de $16.98 más aparte vas a estar agregando $6.99 que sería de cada uno de los rastrillos vas a pagar por toda esta compra $30 dólares ok $30 dólares con 96 centavos $30.96 vas a estar utilizando $12 dólares en cupón digital de las L'Oreal vas a utilizar $8 dólares en cupones para los rastrillos es 15 mi tu compra termina por tan solo $10 dólares y 96 centavos si tú tienes catalinas para que tú no pagues tanto dinero de tu bolsillo utiliza las catalinas manufactureras pero que te van a regresar te van a regresar una catalina de $4 dólares te van a regresar $7 dólares en Walgreens cash reward por utilizar este PURP si tú tienes un PURP digital de estos de gastas $25 te dan $7 recuerda que esta oferta te va a quedar con mucho más ganancia ok entonces ahí voy a estar utilizando mi PURP de gastas la cantidad de pues gastas la cantidad de $25 ok entonces aquí esa oferta queda buenísima de esa manera otra oferta que si ustedes quieren aprovechar también es en la oferta a ver a ver a ver cuál es la oferta de compras 10 pero es que estos están en ya se acabaron estos están a $5.99 yo creo que esa oferta nos vamos a llevar nos vamos a llevar esa oferta está buena chicas está buena la oferta así completamente gratis no nos van a quedar con tanta de ganancia pero si nos quedan gratis también está la oferta recuerden de las pastas colgate no nos quedan gratis tampoco pero si nos quedan a un buen precio así que no se diga más y vámonos a pagar estas compras y bueno estos PURP yo los voy a estar a guardando para mis siguientes compras ya que pues quiero utilizar estos PURP te gastas $25 en esta transacción que si ustedes quieren aprovechar también lo que son estos store coupon de $5 que son estos que no se pueden utilizar con algún PURP bueno te comparto que si tú quieres aprovechar la oferta estas que están de los down a $4.99 pues aprovechala yo me voy a llevar este esta compra la voy a pagar por separada voy a pagar este a $9 pero voy a entregar este store coupon de $5 voy a pagar con $4 en Walgreens Cash Reward así que estaría pagando solamente los impuestos de mi bolsillo pero ya no hay más 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 vamos a ver si está el miren también el este del Tide simple se terminó pero vamos a revisar de este lado porque a veces que ponen en la parte de atrás y aquí está oh miren aquí está repleto está repleto acá nos vamos a llevar cuatro dos perdón y dos down entonces ahí serían $9 vámonos ahí está la compra voy a utilizar $4 en Walgreens Cash Reward solamente pagaré los impuestos de mi bolsillo va aила de las chicas me aprovechó la tupas me dejó la tupas me dejó la tupas me dejó la tupas me dejó la tupas La primera compra Que es la del Down y el Time, ahí está Pague solamente 40 centavos de mi bolsillo Ya que pues estoy utilizando puntos Con Néstor Coupon Y bueno, la segunda compra Que es la del L'Oreal Y todo eso, miren Aquí está Los Skinteme $6.99, $13.98 Las cremas L'Oreal Y bueno, por aquí están los cupones Y el Perth, entonces aquí utilicé Lo que es un Perth de $4 de los Pantene Que es manufacturero Me tocó pagar $6.96 Ya que pues Los impuestos aquí me están cobrando bastante Entonces la compra nos queda Completamente gratis Y me imprimió, acá está Lo que es Una Catalina de $4 Que es de los rastrillos Más aparte Miren lo que me imprimió Me imprimió Esta ¿Qué es esta Manufacturera? Es Catalina Déjenme saber ¿Qué es esto? Es un cupón De $6 De $6 En las cremas Olé No sé si será cupón O será Pero dice Manufactur Coupon ¿Es igual? O no Es como Manufactur Coupon Miren Que está imprimiendo De las cremas Olé Bueno Yo las dejo Que tengan un hermoso día Nos vemos en un próximo video No se les olvide Dejarnos sus deditos arriba Si es que este video les gustó Regálenos esos deditos arriba Para que Jucho Nos siga compartiendo Más nuestros Videos Que tengan un hermoso día Bye